Revisión de la Comunidad ¿Qué es? One Plus Back cover Muy bien. ¿Es aquí? 13. 14. ¡Wow! Muy bien. El color blanco. Muy bien, muy bien. ¿Qué le podemos hacer? ¿Cuál es el molde? A lo que le necesitamos. ¿Cuántas? ¿Cuántas rayas son? ¿Cuántas rayas son? ¿Cuántas rayas son? ¿Cálas son? Pueden siiertes. 65 Watt. El color verde. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Suscríbete al canal? . . . . . . Es que no soy de la robot. ¿Tienes un robot de la barba? ¿No es la robot? ¿De la presa? ¿Perá, en una robot? Y yoania, no soy de la robot. ¿No? ¿Te robarás? Todos los roba. ¿No? Supe en alt para la left y para la re, para la reya. Subtítulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!